hola hola este es algo os comentando una nueva partida en directo de black no de call of duty ghost tenemos a los mandos a tralarum mientras vamos comentando lo que han sido las primeras sensaciones con este juego que bueno hemos tenido estamos teniendo este fin de semana que la verdad es un es un call como otro como otro más pero que tampoco nos está convenciendo todo lo que nos podría convencer tenemos por aquí sobre la mesa el modern warfare 3 y tenemos el black house 2 y bueno la verdad es que hay bastantes cosillas que nos gustan más de los otros la partida no esperéis mucho de ella no nos está gustando para nada la jugada la jugabilidad de lo que es el esto nos están gustando algunas cosillas los mapas son grandes nos recuerdan un poco de patronalidades al modern warfare 3 pero pero luego no 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 se parecen en nada y son muy grandes eso sí supongo que hay diferencias sutiles que nosotros no vamos a notar respecto a la ps4 evidentemente de de mayor rumbo de jugadores de jugabilidad pero no no nos convence en ps3 esa sería para empezar nuestra sensación más cosas hay cosas que están muy trabajadas que nos encantan como son las transiciones como son los propios gráficos del sitio si saltáis y pasáis una valla no es un movimiento tan parado con el black ops 2 que es el último de los juegos sino que es algo mucho más continuo que te permite continuar jugando pero al revés de que en esos juegos está mucho menos trabajado el aspecto de jugabilidad que lo dejan como para un poco un segundo plano que es quizá lo que menos nos gusta de nuevo mapas muy grandes a veces incluso cuesta encontrarse que es algo que no nos gusta mucho andar merodeando sin encontrar al otro jugador pero en general está bien evidentemente hay un hay un hay un avance pero no no nos convence y nada no hemos probado mucho estamos en duelo por equipos estamos con la clase que viene predeterminada hemos tenido por aquí por los cuarteles generales a varios de los miembros de del cdm y la verdad es que en general no no ha gustado algunas cosas que incorpora de las que podemos hablar por ejemplo es que son dan más puntos por hacer baja de primero o segundo la clasificación del equipo contrario aparece baja primero baja segundo y da más puntos hay mapas muy buenos como el mapa del castillo aunque son prácticamente pensados única y exclusivamente para para francotiradores y nada como veis el gameplay bastante básico empezando en lo que es gos aunque como os digo no nos gusta demasiado casi que nos quedamos con con los gráficos del del black ops 2 y con muchos temas de jugabilidad del model warfare 3 hay cosas que no están gustando nada como puede ser baja confirmada lo hemos estado probando dan los mismos puntos por confirmar baja de equipo contrario como por confirmar baja como por negar baja algo que no tiene ningún sentido muchos explosivos en este juego unas primeras partidas nos hemos encontrado con bastantes explosivos de suelo tipo tipo c4 pero pero que explotan según pasas por allí si estilo claymore sin saltar que tampoco nos ha convencido demasiado que no sé cómo hemos encontrado también en este juego un ps3 o todo para quienes estén pensando en comprárselo mucho clan hay mucho clan jugando lo que hace bastante complicado divertirse en partidas que que no sean pues las las típicas es decir todo lo que sea duelo por equipos o baja confirmada lo más normal es que os vais encontrando con algún clan nosotros hoy hemos estado jugando toda la tarde y nos hemos encontrado varias veces incluso con los mismos clanes respecto al resto bueno pues como veis en la pantalla tenéis arriba a la derecha la puntuación que se extiende en el select no nos ha gustado nada por ejemplo que no se pueda silenciar en grupo como se podía silenciar en el black ops 2 usó todo para hacer vídeos ahora mismo estaréis escuchando por detrás momentos en que me callo a otros jugadores porque realmente es un coñazo tener que ir uno a uno silenciando a cada uno como veis ahora la transición de levantarse muy suave muy bien otra de las cosas que tenéis es esto que es la recompensa que son pequeñas misiones que te van saliendo dentro de del juego que tampoco convencen son cosas añadidos que para nosotros sobran y algunas cosas más la verdad es que han metido demasiados cambios para lo que ha sido black ops 2 y en cambios en tema jugabilidad que no que no han añadido nada al juego en todo caso lo han hecho más complicado y que y que por lo menos para nosotros que venimos con bastante baja baja bagaje de otros juegos lo han hecho más complicado cosas que han hecho más sencillas las bajas con muy pocos disparos todo un arma como la que tenéis aquí que es una con la que estamos empezando con muy muy pocos disparos ya puedes hacer bajas problemas en los mapas hemos encontrado al ser tan grandes si vas con armas cortas llevas las de perder sobre todo pues con sus fusiles pistolas si no tienes un arma larga que puedo hacer o unos gráficos buenos es decir si estás jugando por debajo de lo que te permite el juego vas a sufrir vas a sufrir porque es necesario como ves ahí un buen ejemplo per ver a lo lejos y verlo bien y nada llegando ya al fin de la partida no está yendo muy bien 4 11 pero bueno una de las primeras subiremos alguna más a lo largo del fin de semana y para otros días nos podéis enviar las preguntas que queráis estamos cuando en ps3 así que nada hasta aquí lo que es la primera crítica de hoy con esta última baja contra la room a los mandos en lo que ha sido una tarde probando el juego y nos vemos por la siguiente chao chao